El señor Rogelio de la Torre Una Unión Legitimera VIP Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya una noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me acerqué, le pedí al cantinero Una copa después de la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su espera Que también se quedó en una esquina Ya la chica tampoco fue Conversamos, me dijo su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no siga, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Comenzamos, me dijo su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no siga, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando A ver si podemos complacer el cadete Para el señor Rogelio de la Torre